Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Atención, atención mi gente, vamos con las últimas noticias de Venezuela. Medio Español asegura que el Pollo Carvajal reveló el paradero de miembros de ETA escondidos en Venezuela. Hugo el Pollo Carvajal, exjefe de la inteligencia venezolana, reveló en un informe el paradero de 17 miembros de ETA que estarían escondidos en Venezuela bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro. En el documento titulado ETA en Venezuela al que tuvo acceso el medio español OK Diario, Carvajal aseguró que luego de que el expresidente Felipe González estableciera un pacto con el gobierno chavista, se ordenó al servicio de inteligencia venezolano no perseguir a los miembros de la banda terrorista. El Centro Nacional de Inteligencia de España ya tiene estos datos en su poder y estarían haciendo seguimiento en Venezuela a los integrantes de ETA, según una fuente del medio. La población de Etarras en Venezuela es de aproximadamente una treintena de miembros, algunos de ellos deportados de Argelia y otros países. La mayoría vive en Caracas, Cumaná, Chichiriviche y otras zonas. Así lo señaló Carvajal. En la lista que proporcionó el general chavista se encuentra José Arturo Cubillas, Fontán de 57 años, Teda, está acusado de seis asesinatos. En 2010 la Audiencia Nacional de España solicitó su extradición, pero el Ministerio Público negó la entrega debido a que el ciudadano adquirió la nacionalidad venezolana. Atención, no te pierdas la siguiente noticia. Se registró un mitín en el Centro de Detención de la Policía Nacional Bolivariana en La Morita. Este pasado martes se registró un mitín entre los internos del Centro de Garantía al detenido de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en La Morita, Estado de Aragua. Aproximadamente a las 10 am, comisiones mixtas de organismos de seguridad del Estado acudieron al lugar en respuesta a una solicitud de apoyo por una situación irregular en el centro. Poco tiempo después la situación fue controlada. Así lo informó en Twitter el reportero del Miro de Barrio. Tres internos de este mismo centro de detención en La Morita se fugaron el pasado domingo 9 de enero en horas de la madrugada. Dos de los delincuentes fueron identificados como Gilbert José Delgado Ovalles, de 24 años de edad, y Richard Jerónimo Navas, de 30 años. Delgado había sido detenido por el robo con violencia y agabillamiento y Navas por el tráfico de sustancias estupefacientes. El tercer detenido, Ronald José Parabibi Martínez, de 33 años de edad, fue ultimado hora después de la fuga en un enfrentamiento con funcionario de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional Bolivariana. Parabibi, conocido como el Gordo Ronald, permanecía detenido tras ser señalado por el delito de tráfico y posesión de estupefacientes. Murió poco antes de que llegara la ambulancia que los trasladaría al Hospital Central de Maracay, de acuerdo con la ONG, una ventana a la libertad. Por el caso, hay una investigación abierta desde la Fiscalía Nº 11 del Ministerio Público a cargo de Darwin Liscano para generar responsabilidades y posible complicidad para la evasión. Atención, seguimos con más noticias que solo Magister Comunica te lo ofrece. Tras ganar las elecciones en Varinas, Sergio Garrido le exigió al régimen de Maduro que no nombre protectores en ningún estado. El gobernador electo del estado Varinas, Sergio Garrido, aseguró que espera que el régimen venezolano cumpla con su palabra de no designar figuras alternas que resten competencias al cargo para el que fue elegido este domingo pasado en la repetición de los comicios en la cuna de Hugo Chávez. Entonces, esperamos y aspiramos que cumplan con su palabra de no nombrar protector en ningún estado, pero si eso llegará a suceder, tendrán que entender que este pueblo de Varinas no lo quiere, quiere a su gobernador legítimo y elegido por el pueblo. Así lo expresó el opositor a la prensa al salir de un acto religioso. El pasado 28 de junio, el dictador Nicolás Maduro prometió eliminar, tras las elecciones regionales y locales, la entidad paralela en estados regidos por opositores que él mismo ha denominado protectorado y a quienes nombra de forma discrecional y les otorga responsabilidades y presupuestos correspondientes a los gobiernos regionales. Garrido recordó que al candidato chavista en la entidad Jorge Arriaza no lo derrotó él, sino el pueblo a través del voto, pero aseguró que no tendrán problemas en recibir cualquier propuesta que venga del oficialismo siempre y cuando sea para dar el desarrollo y el empuje a Varinas. No estamos a puertas cerradas, nosotros no estamos con mezquindades, aquí somos amplios, todos aquellos que quieran venir a ayudar, a colaborar, a contribuir para el desarrollo y el fortalecimiento de los problemas de nuestro estado varinés, sean bienvenidos, venga de donde venga. Así lo apostilló Garrido. Además, reconoció que la gobernación no será suficiente para resolver los problemas de la región y que por ello establecerá acuerdos con empresarios, productores, ganaderos, con embajadas e incluso con el gobierno nacional, en relaciones que permitan paliar las circunstancias actuales. Sobre un posible encuentro con Maduro o miembros de su régimen, aseguró que no se tratará de venderse, sino de buscar soluciones. Sería una conversación entre la presidencia de la república y quien ejerce la magistratura del estado para buscar la solución de los problemas que aquejan a todos y a cada uno de los paisanos de Varinas. Así lo explicó. Garrido aseguró que el triunfo opositor en el estado, que estuvo gobernado por la familia Chávez desde 1998 y hasta estas elecciones, es una muestra del valor del voto. Hoy los venezolanos se dieron cuenta de que si en Varinas los varineses lo logramos, toda Venezuela va a poder pero pacíficamente y a través de la única arma que tenemos los venezolanos, que es el voto. Así lo aseveró Garrido. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a los venezolanos por defender la democracia tras la victoria de la oposición en las regionales en el estado de Varinas, pese a las tácticas autoritarias del oficialismo. Así lo indicó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Felicitamos a todos los venezolanos que apostaron por la democracia. En las elecciones de ayer en Varinas, la descalificaciones de los candidatos de la oposición, la censura de los medios, la intimidación de los votantes y otras tácticas autoritarias no pudieron subvertir la voluntad de los votantes venezolanos. Así lo dijo Brian Nichols. ¿Y usted qué opina? Recuerda, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que el gran YouTube te notifique en tiempo real. Nosotros somos Magister Comunica, llevándote lo último de la noticia, lo que pasa en Venezuela. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por la sintonía total. Se les quiere un abrazo. Ayúdanos a romper la censura en este canal compartiendo este video. Dale me gusta, comenta para que recorra a todo el mundo.